Música El inicio de la memoria retornó. O sea, ¿quién fue ese hombre? ¿Cómo gobernó? ¿Qué contradicciones? ¿Sus errores? Ese, eh, despechado. Se discutió todo esto. Pero también se discutió un hombre que, más allá de ciertos errores, es incorruptible. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de una moral y una ética de la política. Por eso digo que se acaba un gran capítulo a través de una personalidad, de una cultura de la política. Música 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 Hola Alejandro, yo te comentaba de esta manera que la Policía Federal había mencionado mil efectivos para curir la seguridad de estos lugares, que no se veía a los policías que están viviendo en este momento. La caída de la ciudad, la gente, para que venga, que venga, que venga, que venga a continuar. Y que venga, que venga, que venga. Y que vuelve a alumbrar a la gente, por favor, que se corra. ¿Tienen que estar todavía familiares? ¿Le pedimos por favor? ¿Por qué vos le pedís? ¿Por qué sabés que no importa el Estado?